Lo que me encanta de mi viaje a Arabia Saudita es que siempre descubro algo inesperado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Te gustaría ver el esproso o el cabotillo? ¡No! El esproso Esparso. 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 ¿Te escribes en este día? Es un día muy bonito. Sí. Es un día más frío. Es un día más frío. Sí.